La candidata del PSN a la presidencia de Navarra, María Chivite, ha defendido en el arranque de la sesión de su investidura los acuerdos entre diferentes y pide que la pluralidad no se utilice como arma arrojadiza. Navarra no es una comunidad uniforme, ni lo es desde un punto de vista social, ni territorial, ni ideológico, ni debe serlo. De esta manera, Chivite se ha comprometido a trabajar por la memoria histórica y reciente y ha pedido el rechazo explícito a ETA. Debe contar con el rechazo explícito y el reconocimiento del daño por quienes tuvieron la responsabilidad en ese camino que nunca debió emprenderse. La candidata del PSN a la presidencia ha afirmado que el programa pactado fija como objetivos el progreso económico y la mejora del autogobierno en Navarra. Así, Chivite ha afirmado que es consciente de que el ejecutivo que aspira a presidir será un gobierno sin mayoría absoluta y que genera recelos en cierta parte de la sociedad, por lo que pide confianza y diálogo. Y es verdad que la confianza hay que ganársela, no es un acto de fe. Por eso ofrezco diálogo a esta Cámara. La líder socialista cuenta con el apoyo de PSN, Geroabay, Podemos e Izquierda Esquerra, que suman 23 escaños a tres de la mayoría absoluta que exigen en la primera votación de la sesión de investidura. Previsiblemente mañana viernes, en la segunda votación, los cinco parlamentarios de E.H. Bildu se abstendrán y otros dos votarán en contra, suficiente para posibilitar la investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad foral.